Amigos de Once Diario, gusto en saludarlos. Esta noche fue presentado Miguel Ayun como refuerzo del equipo del Monterrey por los próximos tres años a partir de este clausura 2019. Cierto que el jugador llegó desde el sábado a la Ciudad de México y estuvo viendo incluso el partido del domingo contra Pumas, pero fue hasta esta noche cuando estuvo en el estadio BBVA para ser presentado ante los medios de comunicación y dar sus primeras impresiones de este lado de la República como jugador de la pandilla, admitiendo y reconociendo que desde su percepción y con su experiencia desde afuera, incluso tomando como referencia el Clásico Nacional que participó jugando con el América contra Chivas, siente que la rivalidad entre Monterrey y Tigres es el partido, la serie que desborda más la pasión en toda la Liga MX. Además de conocer sus objetivos a mediano y largo plazo, los cuales dijo y reconoció que tiene la intención de que sean históricos, de grabar su nombre con letras doradas dentro de la institución y ser un referente, por qué no, dentro del equipo de Monterrey. El jugador posó para las cámaras junto a su familia, tomando el balón, tomando la bufanda, la playera, posando en la cancha del mismo gigante de Guadalupe. El jugador se incorporará en las próximas horas, el día de mañana, martes en la mañana, allá en el barrial para tener su primer entrenamiento de este lado en la Sultana del Norte. ¡Gracias!